¡Oh! ¡Hola! Supongo que estaréis aquí para aprender a mi fan. Pues en este vídeo os voy a enseñar cómo... ¡Adelante! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Cómo estás? Estás aquí mirando el tuito ¡Ay, Pepe, otra vez! ¡Qué pesado! Pero, pero, ¿qué pasa? Tienes muy pesado, ya te he dicho que no quiero nada contigo Yo no quiero nada Yo solo quiero hablar ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Oye, algún día te han dicho que me encantan tus granos ¿Y es qué? ¿Tus granos? ¿Sabes? ¿Los del culo? ¡Sí, eso! Aquí te está, gracias No me toques No te gustaría, yo que sé, algún día... ¡No me toques! Vale, pero... ¿Sabes? ¿Sabes cuántas hormigas se necesitan para levantar a tu referencia? ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Te las digo? Vale... Unas... 6, 8, 9, 24, 20, 50... ¡Ah! ¡Esas son muchas hormigas! ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Mi pechona de edad... ¡Puro hormigas! Y no te apetecería, yo que sé... Salir... Tirar un par de piedras a los... Muros... Tirar piedras a muros... Sí, en plan... Rompemuros... También soy gracioso... Vale... ¿Sabes qué? ¿Qué? Que si tú no me quieres... Te voy a seguir queriendo... Tranquilo... No llores... ¡Ay! ¡Por qué no me quieres! ¡Por qué no me quieres! ¡Por qué no me quieres! Espero que os haya gustado mucho el vídeo... La verdad es que yo me he reído muchísimo haciéndolo... Y lo que quiero deciros es que... Espero que... Que si os ha gustado... Os ha hecho reír un poquito... Que para los papeles... Con el like... Que es muy importante... Para permanecer aquí en la academia... Y que os quiero una burrada... Besos... Otra vez... Lo mismo de siempre... Se me ha caído lo centro...